Hoy en este video jugaré un juego que jamás se ha visto en la historia de YouTube Algo que revolucionará todos los juegos y los dejará atrás Este juego tan magnífico que nadie jamás lo ha jugado Lo jugaré hoy en el canal Y es... Minecraft Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez de Dragon Ball Online Que disculpen esa intro que hice Este, bueno, ya tiene un tiempecillo que la hice No tanto, hace unos cuantos días Pero primero antes que nada les explico Por qué no había subido videos tarde, cuánto, casi una semana Bueno, creo que no tanto, como unos cuatro días más o menos Pero fue por unos problemas que tuve de internet Y no me pude conectar a nada más que a puro dato Y pues ni modo, no pude subir videos esos días Pero no se preocupen que ya traje hoy este video No sé de qué voy a grabar hoy Pero bueno, voy a ver qué hago Ahora sí, les presento a mi amigo ¿Cómo se llama? No sé Déjale digo que salude Lo acabo de ver ahorita Es un sub ¿Cómo se llama? Sub, o sea, leyenda Pero sí, no haya pedido grabar videos por esos problemillas Pero no se preocupen que ya estoy de regreso Este, no tiene que preocuparse No creo que vuelva a pasar Espero, espero que no vuelva a pasar Y pues, como les dije en el anterior video En el de que voy a anunciar los ganadores Los días que no tenga clases Por ejemplo, hoy no tuve clases Y apenas me avisaron el viernes Nada más que el viernes pues no puedo subir videos Y pues tal, ¿no? Pero como sea Se fue Pero bueno Este, ah sí Lo que es el día Creo que el jueves Creo que sí tengo clases Sería anunciar el ganador El viernes más o menos De Me la voy a jugar Y subiré Lo subiré a 150 pesos ¿Ok? Bueno, ya veré Yo sí tengo el dinero Si no lo voy a dejar en 100 pesos nada más Así que No se preocupen Que sigue siendo una muy buena cantidad Que no se puede hacer con 100 pesos En puras gemas Son Si no me equivoco 30 30 pesos por 162 gemas Más o menos O sea 30 pesos Multiplicado por 3 Ay Por eso no paso de grado Ok, no Pero Son bastantes Más de 500 Podría estar seguro Casi No, manches Más de 500 Bueno El chiste es de que Sí es una muy buena cantidad Aunque también 150 No vendrían tan mal Pero No se preocupen Pero no se preocupen Que yo Yo veré ya La forma de 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 conseguir el dinero Si no ya los voy a dejar En 100 pesos Pero bueno Este Ahorita lo malo es de que No está mi clan activo Y estaba pensando Haciendo hacer un video De guerra de clan Una batalla de clanes Pero no hay nadie Conectado ahorita Pues si es temprano Son las 9 5 No hay nadie Conectado ahorita Pero no me importa Yo de no estaba muerto Andaba de parrano Es porque no estaba Bueno no estaba activo Y Y no voy a ser que Se me fue la luz Que está Ya no voy A la Verga Quien ve Pero sí Este Tenía pensado hacer Una guerra de clanes O si no Oh Oh Se me ocurrió Una idea Voy a intentar Vencer A mi Clon Uff Uff Jajaja Bueno Perdonen chicos Esa interrupción Que hice Pero es que Mi celular se apagó Y ya no tenía batería Y Apenas ahorita Bueno Pues que Ahorita estoy empezando a grabar Este Pasó más o menos Una hora Creo que un poco más Y Lo dejé cargando un rato Nos cargó Así que Dijan No manches Piche Se cargó Devorada Pero no Pero como sea Ya estoy De vuelta aquí Y bueno Ya se fue mi amigo Pero bueno No importa Yo lo que quería hacer ahorita Era combatir Contra mi clon A ver si Podemos derrotarlo Porque si está Difícil Yo Lo he intentado Pero nunca No he podido Porque Hasta te dobla La fuerza La La vida Y todo Y pues no Va a estar Pero voy a hacer Un intento De De Derrotar a mi clon A ver si puedo A ver No carga Perdón si Se ve un poco de lag Tanto en el juego En la grabación Y en 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 internet Pero es que Como lo acabo de De prender Este No Como lo acabo de prender Y todo Pues No No reacciona bien Lo que estoy notando ahorita Que vas a hacer Allá Corre Así vamos a tratar En ninguna De las ocasiones Que he pegado Con él No le he bajado Casi nada De vida Casi literal Casi literal No le he bajado Nada de vida Y en cambio Así se pone De todo el mundo Pero vamos Vamos a intentar Matarlo Goto Este es El planeta De patrón No cabe enra Su nombre Ahorita aquí Está haciendo Un buen De calor Ay no lo aguanto Bueno ya Corre Está Dando a mi trabajo Estas cosas Bueno No importa No importa Aunque no se trabe El juego Este Y Bueno Vamos por acá Esperemos Espero que Le baje Algo de vida ¿Qué pasó? Ok No 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 Sobrecontrar Un millón De vida Un millón De vida O sea ¿Qué te pasa? Luego un aura De Dios de la destrucción No sé O sea ¿Qué te pasa? Uy no Está bien difícil Está bien Está bien Tranquilo 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 Iba a decir Que le iba a intentar Otra vez Pero no se puede Ya no me saco Nada Pero bueno Chicos Yo creo que Lo voy a dejar Aquí Este Perdón si no duró Tanto Pero Como les digo Yo tenía planeado Bueno yo quería Hacer un Guerra de clanes Y pues iba a durar Bastante el video Pero como no hay nadie De mi clan activo Pues ni modo Este Ya será para la próxima Ahorita nada más Es como un Un aviso De por qué no No grabe video Y todo Pero bueno Este No se preocupen Que si puedo Si puedo Mañana grabo Pero bueno Esto es todo chicos Denle like Suscríbanse Y adiós No 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 Gracias.